HBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas, un en punto de la tarde, esto es Noticias en Flash, edición 20.390 Flash En batería esta es la información, el derrame de gasolina en Cárdenas afectó más de 10 hectáreas de pastizales y ocasionó mortandad en peces y quelonios, reportó la Cernapán Pero la Cernapán se deslindó de toda responsabilidad ante el derrame de gasolina en Cárdenas, ya que dijo no tiene facultad legal para exigirle a Pemex reparación de los daños Trabajadores de la pirámide de Pemex se presentaron a trabajar este día, pero se retiraron al no tener efecto la convocatoria que realizaron para entrar en las instalaciones El próximo jueves pobladores de Jalpa y Nakacuca definirán si continúan o no con los bloqueos, ya que ese día la federación enviará respuesta a las peticiones de los inconformes En Tabasco se logró el 75% del número de firmas fijadas como meta para solicitar la consulta de la reforma energética, reportó Morena Morena dijo no creerle al presidente Peña Nieto ni a Videgaray la posibilidad de que el gobierno del estado destine recursos extraordinarios a Tabasco El secretario de Hacienda Luis Videgaray dijo que la deuda pensionaria de Pemex ya es pública porque la empresa es manejada por el gobierno de la república A finales de agosto, a principios de septiembre, Andrés Manuel López Obrador podría estar de nuevo en Tabasco, adelantó el líder estatal de Morena, Javier May De quemar combis y de abordar al presidente Peña en su próxima visita, advirtieron habitantes de Gaviota Sur y sus sectores y no los apoyan con el mejoramiento a su vivienda luego de manifestarse hoy frente al palacio de gobierno Acabar con los verdaderos transportistas quiere el gobierno del estado con la nueva ley del sector que impulsa la SCT denunciaron grupos de diversas modalidades del sector En Tabasco no hay una estrategia concreta de seguridad, lamentó el diputado panista Francisco Castillo Porque no fue notificado legalmente, el consejero Gustavo Rodríguez justificó su asistencia a la Procuraduría de Justicia por el caso del edificio del IEPC El PRD anunció que también denunciará al Partido Verde por la millonaria campaña que realiza en Bardas y espectaculares Lo confirmó el consejero del IEPC Jorge Montaño, admitió que se anotó en el proceso de designación para magistrados del Tribunal Electoral La secretaria de Desarrollo Social, Virginia Campero, desconoce la ley porque el presupuesto de corazón amigo se tiene que etiquetar con nombre y apellido Refutó a la funcionaria el perista Mario Yergo Felipe VI prohibirá a la familia real trabajar en el sector privado Y a los deportes el Big Papi sigue haciendo historia en el béisbol de las mayores Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!